... Alicante se viste de morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en este 8 de marzo. Esta mañana se ha desplegado en el balcón del Ayuntamiento de Alicante... ...una pancarta conmemorativa con el 8M. La vicealcaldesa de Alicante, Maricarmen Sánchez y la concejala de Igualdad, María Conejero... ...han pronunciado esta mañana el discurso conmemorativo del 8 de marzo. El plan de vacunación comienza la semana en la Comunidad Valenciana... ...con 55.000 dosis más recién llegadas. La Consellería de Sanidad inició el pasado jueves la vacunación contra el coronavirus... ...a los cuidadores no profesionales de las personas grandes dependientes. Ha fallecido durante la pasada madrugada el obispo emérito de la diócesis Orihuela Alicante... ...don Rafael Palmero. Palmero estuvo durante unas semanas ingresado por COVID que contrajo el pasado mes de enero... ...pero su fallecimiento en la Casa Sacerdotal de Alicante... ...se ha producido a causa de un cáncer que padecía desde hacía tiempo. Rafael Palmero fue obispo auxiliar de Toledo y también obispo titular de Palencia... ...y ocupó el Obispado de Orihuela Alicante entre los años 2006 y 2012. La Policía Local de Alicante disuelve un botellón con 300 personas... ...en el primer fin de semana de apertura de los establecimientos. Tras el cierre de los bares del casco antiguo de la zona centro y del mercado... ...unas 300 personas se desplazaron para hacer botellón en el entorno de la Ereta... ...y por los accesos del Castillo de Santa Bárbara. Durante este fin de semana la Policía Local de Alicante también ha intervenido... ...en 42 fiestas en viviendas. La más importante en la avenida de Edenia... ...con jóvenes que habían quedado a través de las redes sociales. Hablar del Día Internacional de la Mujer Trabajadora va mucho más allá... ...de hablar de un día destacado en el calendario. Lo veo muy bien, que se celebre pero con mucha precaución. Hay mucha gente muy cerrada todavía y muy machista y eso conveniente ayudar. Indignación es poca la que tengo y de ver que la sociedad tapa los ojos... ...y que cada uno va a lo suyo y que esto es salve sin quien pueda... ...me parece un despropósito pero muy grande. Por parte de todas las emisoras, de todas las cadenas, de toda la gente... ...que no hace nada por visibilizarse. Y la mujer que dice que eso lo ha conseguido por sí sola... ...eso no lo ha conseguido ella por sí sola. Lo ha conseguido porque el feminismo ha salido a la calle... ...y la mujer hoy tiene un puesto en ciertos sitios. Las mujeres tienen que luchar por sus logros. La falta de inclusión de las mujeres en la sociedad también tiene un coste económico. En concreto, la paridad habría aportado un incremento de 230.847 millones de euros... ...al PIB español, un 18,5% según el tamaño de la economía en 2019. Es la consecuencia cuantificable de que a pesar de que las mujeres representan... ...el 51,4% de la población en edad de trabajar, solamente contribuyan un 41,5% al PIB. Este incremento potencial de la economía vendría acompañado de la creación... ...de hasta 3,2 millones de empleos femeninos y el aumento de productividad... ...de cada mujer de hasta 1.300 euros, derivado del traspaso a sectores económicos... ...más productivos, como el científico y el técnico. Son muchas las mujeres e instituciones que siguen pidiendo una igualdad real... ...entre hombres y mujeres. Hoy hemos querido celebrar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...rindiendo un homenaje a cuatro mujeres, a cuatro funcionarias del Ayuntamiento de Alicante. Las cuatro primeras policías locales que tuvo nuestra policía local. En 1981, la apertura con la democracia permitió el acceso de las mujeres a la policía local de Alicante. Y estas cuatro mujeres, después de 40 años de servicio ininterrumpido para los alicantinos... ...son un claro ejemplo de lo que significa la mujer en el entorno laboral... ...lo que significa la mujer comprometida y la mujer con responsabilidades dentro de nuestra... ...ni más ni menos que un servicio como es el servicio esencial de la policía local. Y en estos días, quizás, que estamos viviendo esos servicios esenciales que se han mostrado... ...capitales y donde la mujer, en todos ellos, ha demostrado su liderazgo. Hoy rendimos ese homenaje a la mujer trabajadora, a la mujer en general... ...a la mujer policía en el Ayuntamiento de Alicante. Como todos los años, para rendir homenaje a todas las mujeres... ...el Ayuntamiento de Alicante luce la pancarta conmemorativa del 8M en el balcón principal. A todas ellas, quiero dedicarles este discurso institucional. Al ejército de mujeres y niñas que en el mundo se ocupan en trabajos no remunerados. En el trabajo doméstico y en el trabajo de cuidados. En trabajos mal pagados. En trabajos informales. En trabajos sin reconocimiento ni valor social. A las mujeres que conviven con la falta de agua potable y de saneamiento. Con la falta de vivienda digna. Con las enfermedades olvidadas. Con la pobreza. A las mujeres supervivientes de cualquier forma de violencia... ...y a las que están atrapadas y luchando para salir de ella. A las mujeres que se empeñan en lograr autonomía e independencia económica. A las mujeres que pierden el miedo y lanzan su voz y su palabra... ...para conquistar el mundo propio y el de muchas otras mujeres. Un día donde se reivindica la igualdad como un propósito compartido por toda la sociedad... ...y más presupuesto para lograrlo. El presupuesto de lucha a la inversión contra la violencia de género en la comunidad valenciana... ...ha bajado un 36%. Los datos. Provincia de Alicante un 50%. Provincia de Valencia un 30%. Y Provincia de Castellón un 27%. Y esto no lo dice el PP e Isabel Bonich. Esto lo dice la página web del Ministerio. En el 2019 recibimos 2.767.000 euros. En el 2020 hemos recibido, la comunidad valenciana, los ayuntamientos, 1.759.000 euros. Por lo tanto, un millón de euros menos. Esa es la realidad. Cualquier gesto es importante. Y para recordar que el mundo ahora también se pinta de color morado... La fachada de la subdelegación del gobierno en Alicante permanecerá iluminada de este color durante toda la semana. Este 8 de marzo es un día para replantear muchos asuntos que atañen a las mujeres. Entre ellos la prostitución. Una práctica que genera debate sobre si se debe legalizar o abolir. Si representa un derecho o un modo de esclavitud y discriminación. Con la llegada del 8 de marzo vuelve otra vez a la palestra el debate sobre la prostitución. ¿Es una forma más de discriminación contra las mujeres? ¿O es un derecho que tienen las mujeres para utilizar su cuerpo como les venga en gana? ¿Qué hay que hacer con la prostitución? ¿Se debe permitir o se debe abolir la prostitución? Yo creo que es una forma de discriminación, desde luego. Y bueno, prohibir sí, pero también hay que dar salida a esas mujeres que están ahí. ¿Cómo salen de ahí? Eso sí que lo veo prohibir. Pero claro, contemplando también dónde van esas mujeres y qué ponemos de nuestra parte para que ellas puedan realizar otro tipo de trabajo. No, no se puede permitir. Yo pienso que no. No. Se debe prohibir. Sí, se debe prohibir. Yo creo que se tiene que abolir porque, por lo menos en las zonas donde las personas normales pasamos. Para mí es una discriminación y yo, bueno, habrá casos en los que piensen que es un derecho. Incluso, algunas personas que no tienen otro medio de vida y, bueno, habrá que buscársela. Pero para mí, yo creo que no debiera estar permitida. Decenas de personas han exigido este domingo en Valencia con motivo del 8M la abolición de la prostitución. Nos hemos concentrado hoy aquí con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para denunciar la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. El pasado mes de octubre presentamos una PNL en las Cortes Valencianas que esperamos que sea respaldada por todos los grupos parlamentarios en la que, bueno, pues exigimos que se pongan en marcha políticas públicas para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual y también para que se desactive la demanda de prostitución, como, por ejemplo, la penalización y sanción de los puteros y políticas para luchar contra el prosenetismo. Este es un debate que resurge en cada momento donde se habla de derechos de las mujeres, como en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El aeropuerto de Manises ha recibido una nueva remesa de vacunas contra la COVID-19 que están custodiadas por las fuerzas de seguridad del Estado para su distribución en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Según la delegación del Gobierno, la remesa contiene 54.990 dosis de la vacuna Pfizer que se entregarán a la Consellería de Sanidad para que las distribuya por toda la comunidad para combatir la pandemia del coronavirus. La Consellería de Sanidad inició el pasado jueves la vacunación contra el coronavirus de los cuidadores no profesionales de los grandes dependientes, que son alrededor de 18.500 personas. En su actualización de datos del pasado viernes, la consellera informó de que la comunidad había administrado ya un total de 397.231 dosis de vacuna contra el coronavirus y habían recibido las dos dosis 113.831 personas. Durante la madrugada de este lunes 8 de marzo ha fallecido el obispo emérito de Orihuela, Alicante, don Rafael Palmero Ramos, que ocupó el cargo entre 2006 y 2012. Aunque el obispo emérito estuvo un tiempo ingresado por COVID, su fallecimiento en la Casa Sacerdotal de Alicante ha sido a causa de un cáncer que padecía desde hacía tiempo y que ya lo tenía muy debilitado. Rafael Palmero Ramos nació en Morales del Rey, en la provincia de Zamora, en julio de 1936. Fue obispo auxiliar de Toledo y obispo titular de Palencia. En enero de 2006 tomó posesión de la diócesis de Orihuela, Alicante, en sustitución de Victorio Oliver. Palmero estudió Humanidades y Teología en el Seminario Conciliar de Astorga, en León, y completó su formación en Roma dentro de las universidades pontificias Gregoriana y Santo Tomás de Aquino. Fue ordenado sacerdote en 1959. Monseñor Rafael Palmero fue enviado a la diócesis Orihuela, Alicante, donde desarrolló las labores de obispo entre los años 2006 y 2012. El Papa Benedicto XVI le nombró miembro del Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud. Hoy nos ha dejado, después de luchar contra una larga enfermedad, que finalmente ha acabado con su vida este 8 de marzo de 2021. Descanse en paz. La policía local de Alicante ha disuelto un grupo de 300 personas que, tras el cierre de los bares del casco antiguo, la zona centro y el mercado, se desplazaron para hacer botellones en el entorno de la Ereta y por los accesos al castillo de Santa Bárbara. El primer fin de semana de apertura de la hostelería en Alicante ha cerrado con un balance de 107 sanciones por no llevar mascarilla, por estar en grupos y incumplir con las normas establecidas. Además, han desmantelado 26 fiestas ilegales en viviendas. Unas conductas que indignan a los ciudadanos que sí cumplen con estas medidas. Pues tengo un poco de indignación, porque verdaderamente esta gente o no es consciente de la gente que está falleciendo ni de los preocupados que están los hospitales, los enfermeros, los médicos y luego la gente mayor que está metida en casa cumpliendo con todos los requisitos que nos piden, pues me indigna que ellos no sean capaces de verlo. Bueno, pues bien que les pongan multa, pero yo aparte les pondría una semanita de trabajo social en los hospitales, por ejemplo, ayudando a limpiar y a mover a los enfermos y eso, a ver si así... El Ayuntamiento ha indicado que se ha reforzado la vigilancia y el control de la seguridad para hacer frente a los botellones y las fiestas en viviendas. Del total de intervenciones se instaló un control en la avenida de Países Escandinavos en el que se han denunciado a tres personas por conducir bajo los efectos del alcohol y se han levantado 14 denuncias por infracciones de tráfico, como no tener el seguro y la ITV en vigor, circular sin cinturón o hablando por el teléfono móvil. La autonomía de las personas es un valor muy importante para abrirse camino en la sociedad, especialmente para aquellas que tienen que superar situaciones de discapacidad. Hoy se ha dado un paso más en Alicante para fomentar esa autonomía a cuatro personas de la Asociación APSA. El concejal y presidente del Patronato de la Vivienda de Alicante, José Ramón González, ha entregado esta mañana las llaves de una vivienda municipal para que sea utilizada por esta asociación como piso tutelado. Yo creo que es un momento importante para nosotros el que este piso pueda ser utilizado, sobre todo para que esas personas tengan su vida propia, empiecen a tener su propia independencia y por lo tanto creo que cuestiones de estas son las que debemos desarrollar. Desde el Patronato de la Vivienda, desde el principio lo tuvimos muy claro. De hecho, cuando Luis Barcala tomó posesión como alcalde, uno de los compromisos que obtuvo con APSA fue la posibilidad de ceder un piso tutelado, un piso para…, llamamos un piso tutelado, tutelado por ellos, pero es un piso del Patronato de la Vivienda que nosotros cedemos con mucho orgullo y además estamos encantados porque conocemos cuál es el trabajo que hace APSA. Es una de las organizaciones más importantes de Alicante y que trabaja mucho y bien por todas las personas que así lo necesitan. Y bueno, yo espero que lo disfrutéis. Creo que el sitio es un sitio muy bonito, San Blas, uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de Alicante. Tendréis los moros cristianos también. Yo lo digo como san blasino también, pues también tengo que tirar un poco para casa. Y simplemente pues desearos que podáis desarrollar aquí un gran trabajo y sobre todo los que vengan a vivir aquí, que se sientan cómodos. En esta vivienda las cuatro personas que vivirán en ella aumentarán su grado de independencia, siempre bajo la tutela de los trabajadores sociales de APSA, pero con una gran responsabilidad propia en el día a día. Es importantísimo para ellos porque imagínate lo que es la independencia de poder hacer una vida como cualquier otro ciudadano de Alicante. Está en un sitio fantástico, tiene una luz maravillosa. O sea, que este piso ha sido un regalo caído del cielo. La verdad es que siempre hemos tenido muy buen contacto con el ayuntamiento y con la vivienda. Y no sé, muchísimas gracias a vosotros, a la Luis y a todos los que habéis conseguido que podamos tener esto. Los chicos que van a vivir aquí, bueno, pues pretendemos que tengan una vivienda como si fuera su casa. Es su casa, o sea, que les aporta el poder vivir, entrar y salir cuando quiera, siempre supervisado porque son pisos tutelados. O sea, tienen una tutela donde los estarán vigilando y los estarán estos. Pero ellos tienen su libertad de poder salir, ir a comprar y además es lo que queremos que hagan. O sea, uno bajará la basura, el otro esto, tendrán su independencia y es vivir con los demás. O sea, es vivir con los demás. Algunos trabajarán, irán a su trabajo, otros a lo mejor son más mayores y tendrán que hacer otra. En el edificio, que es propiedad del patronato de la vivienda de Alicante, hay otras viviendas tuteladas por otros colectivos sociales de la ciudad. Una práctica muy efectiva para proporcionar libertad y autonomía a las personas de estos colectivos que desarrollan una actividad social insustituible. Este primer fin de semana, la Comunitat Valenciana ha dado la bienvenida al mes de marzo con lluvias en Valencia y Alicante, donde han sido más intensas. Las lluvias han llegado y no se irán pronto, ya que la probabilidad de chubascos se mantiene en la Comunitat hasta este martes. La Agencia Estatal de Meteorología activó durante la jornada del domingo el aviso amarillo en zonas litorales de la mitad sur de la Comunitat, por chubascos intensos que fueron acompañados de tormentas. La costa alicantina y la zona del litoral de la mitad sur de la provincia de Valencia permanecieron en alerta por tormentas. De cara al martes se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles por la tarde, con mayor probabilidad en el interior de la provincia de Valencia, en el norte de la de Alicante y en el sur de la provincia de Castellón. La Diputación de Alicante ha confirmado su colaboración en el decimosexto concurso Los mejores relatos juveniles de la provincia de Alicante, organizado por la Asociación de Libreros y Papeleros de toda la provincia. Este certamen dirigido a estudiantes de ESO tiene la finalidad de promover la cultura entre los más jóvenes y fomentar la divulgación cultural a todos los ciudadanos. El plazo para participar en este proyecto finaliza el próximo 16 de marzo. La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, ha manifestado su apoyo a esta nueva convocatoria y ha animado a todos los centros escolares a sumarse a esta iniciativa con la que se pretende motivar a los estudiantes a desarrollar su creatividad. Animamos a todos los centros escolares a sumarse a esta iniciativa con la que se pretende motivar a los estudiantes a desarrollar su creatividad a través de la escritura. El presidente del colectivo de empresarios de libreros y papeleros, José Antonio López Vizcaíno, ha explicado que junto a la Feria del Libro de Alicante, este acontecimiento es uno de los proyectos que más repercusión tiene para la asociación. Yo me siento muy satisfecho porque cada año, es más, hemos hablado de 88, ahora mismo hay 92 colegios confirmados y falta hasta el 16, que fácilmente lleguemos a los 100 colegios. Esto supone un gran esfuerzo para la asociación de libreros y, bueno, como cada año, ilusionados en el proyecto cada vez más. El proceso del concurso se ha iniciado con una primera toma de contacto con los diferentes colegios e institutos de la provincia para facilitar la inscripción a los profesores e incentivar la participación. La respuesta por parte de la comunidad educativa ha sido inmediata y ya son más de 85 los centros inscritos, lo que supone la participación de más de 10.000 alumnos. Alicante se viste de morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en este 8 de marzo. Esta mañana se ha desplegado en el balcón del Ayuntamiento de Alicante una pancarta conmemorativa con el 8M. La vicealcaldesa de Alicante, Maricarmen Sánchez, y la concejala de Igualdad, María Conejero, han pronunciado esta mañana el discurso conmemorativo del 8 de marzo. El plan de vacunación comienza la semana en la Comunidad Valenciana con 55.000 dosis más recién llegadas. La Consellería de Sanidad inició el pasado jueves la vacunación contra el coronavirus a los cuidadores no profesionales de las personas grandes dependientes. Ha fallecido durante la pasada madrugada el obispo emérito de la diócesis Orihuela Alicante, don Rafael Palmero. Palmero estuvo durante unas semanas ingresado por COVID que contrajo el pasado mes de enero, pero su fallecimiento en la Casa Sacerdotal de Alicante se ha producido a causa de un cáncer que padecía desde hacía tiempo. Rafael Palmero fue obispo auxiliar de Toledo y también obispo titular de Palencia y ocupó el obispado de Orihuela Alicante entre los años 2006 y 2012. La Policía Local de Alicante disuelve un botellón con 300 personas en el primer fin de semana de apertura de los establecimientos. Tras el cierre de los bares del casco antiguo de la zona centro y del mercado, unas 300 personas se desplazaron para hacer botellón en el entorno de la hereta y por los accesos del Castillo de Santa Bárbara. Durante este fin de semana, la Policía Local de Alicante también ha intervenido en 42 fiestas en viviendas, la más importante en la avenida de Edenia, con jóvenes que habían quedado a través de las redes sociales. Imágenes como esta de hace un año no se verán este lunes en Madrid, Día Internacional de la Mujer, tras confirmar los jueces la prohibición acordada por la delegación del Gobierno por el alto riesgo de contagios. Una decisión en la que priman el derecho a la salud y a la vida frente al de reunión. Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estas manifestaciones suponen un grave riesgo para la salud pública y para las personas, tanto para los propios participantes como para quienes pudieran tener contacto con ellos accidentalmente. Para la Comisión 8M Madrid, convocante de varias de ellas, es un ataque más a las mujeres, pues, argumentan, se han autorizado manifestaciones en meses anteriores. Y con limitaciones mucho más pautadas, añade la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres por la Participación y la Igualdad, que representa a más de 20 entidades. A través de redes sociales, distintos colectivos y particulares han lanzado propuestas para este 8M sin marchas. Además, un total de 200 organizaciones sociales, feministas, culturales o sindicales, han firmado un manifiesto en el que hacen un llamamiento a la unidad y a la solidaridad para hacer frente a los retos que tienen las mujeres. Las Niñas, con su historia sobre la pérdida de la inocencia, triunfó en la 35 edición de los Premios Goya. Su directora, Pilar Palomero, se llevó el premio a Mejor Dirección Nobel y su cinta conquistó, además, los de Mejor Guión Original y Fotografía. Salvador Calvo ganó el Goya al Mejor Director, una historia sobre inmigración que se hizo también con los premios de Mejor Sonido, Dirección de Producción y Actor Revelación para Dan Gurú. Todo apuntaba que sería para Mario Casas el Goya a Mejor Actor, por No matarás, y así fue. Mientras que el de Mejor Actriz Protagonista fue para Patricia López Arnaiz, por ANE. Nathalie Poza se llevó el Goya a la Mejor Actriz de Reparto, por La Boda de Rosa, película de Isiar Goyaín que dio a Rosalem el Premio a Mejor Canción Original. Alberto San Juan se alzó con el de Mejor Actor de Reparto por Sentimental. Aquel arre conquistó cinco premios técnicos, Dirección Artística, Maquillaje y Peluquería, Vestuario, Efectos Especiales y Música. El Año del Descubrimiento de Luis López Carrasco se ha consagrado como la gran película de no ficción del año con el Goya a Mejor Documental y también el de Mejor Montaje. El Goya a la Mejor Película Iberoamericana tuvo acento español, El Olvido que Seremos, una producción colombiana dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara. Pues Clarita perdió a sus papás en uno de esos campos. Sin trabajo desde febrero del año pasado, sin paro y sin ingreso mínimo vital porque trabajó en 2019, Sandra, licenciada en Arte Dramático, actriz y coordinadora cultural, tiró de ahorros hasta junio. Ahora debe cuatro meses de luz, dos de teléfono y su casero, a quien no paga desde agosto, le cubre el agua. Sigue adelante gracias a los alimentos que cada 15 días recoge en el barrio de Vallecas. Una excursión de 50 kilómetros desde Aranjuez para la que tiene que coger un autobús. Como calabacines, me han dado también, creo que es una coliflor o algo así, ya sé lo que me han dado. Luego también me han dado productos de limpieza. Tampoco esperaba llegar a esta situación Mónica, que hasta que llegó la pandemia tenía una empresa y trabajaba como autónoma. Y el mundo se para además y no te permite, con mi forma de ganarme la vida, salir a la calle a ganarte la vida. Le costó pedir ayuda, pero sin paro ni ingreso mínimo vital, tuvo que acudir a por alimentos a Caritas Madrid y Cruz Roja. Lo que sí que piensas muchas veces es que hoy estás aquí y mañana no sabes dónde estarás. O sea, te puede tocar tanto la lotería como puedes estar pidiendo comida o pidiendo ayuda porque no puedes salir adelante. Janet lleva 11 años en Barcelona trabajando de camarera en restaurantes de hoteles y en eventos, hasta la pandemia. Cría sola a su hijo de 9 años, no tiene ningún subsidio y le han denegado ya varias de las ayudas porque en 2018 tenía un buen trabajo. Ahora sí, si me hacen a mí, te negamos esta ayuda por lo que tú cotizaste en el 2018, yo le digo, a ver, estamos en el 2021 y en el 2020 yo no he ganado nada. Tres historias muy diferentes hasta que llegó la pandemia. Ahora sin trabajo, sin subsidios y con las facturas sin pagar, se han visto obligadas a pedir ayuda. Pero ninguna piensa en tirar la toalla. Saben que ahora toca resistir. Porque somos emprendedores. Porque trabajamos igual. Porque creen en las chicas. Porque siempre estamos así. Porque somos un equipo. Porque las mujeres son muy fuertes. Para mi abuelo. Para mi abuela, para mi madre, para mí, para mi hijo. Porque no tenemos límites. Porque son el presente y son el futuro. Porque la fiesta, sin ellas, no es fiesta. Porque son imparables. Porque tenemos límites. Porque tenemos límites. Porque tenemos decisiones. Porque tenemos límites. Así. Gracias por ver el video.